Música Hola que tal, soy Angélica y nuevamente les doy la bienvenida a mi canal Angie Meow Ya sabes como siempre que si eres nuevo por aquí te invito a suscribirte Claro, si es que te gusta mi contenido Y les doy la bienvenida a mis felinomaniacos a otro jueves Cat Love En esta ocasión nada más les voy a mostrar mi pequeña colección de unas tacitas y unas cositas que tengo de gatito La verdad es muy pequeñita, así que no me voy a entretener mucho Y como 3, 4 cositas que he comprado en estos días Y pues sin más rollo vamos a empezar Nada más que disculpen mis greñitas que el día de hoy han andado muy rebeldes Vamos a empezar Mostrándoles esta cosita Este lo compré ahí en Saltillo Es un portatoallas A lo mejor no será No estará así como que uy Que bonito verdad Pero evidentemente se ve que es un gatito Me costó muy económico Me costó 80 pesos Lo compré ahí por una calle En la de Musquis Hay como una tienda también ahí de chacharas Y ahí lo compré en 80 pesos Y pues a mí me gusta mucho como quiera Estas cositas ya se las había mostrado en algún video Pero se las quise mostrar nuevamente para que se animen y vayan a Walmart Estas las van a encontrar en Walmart en diferentes precios Su precio normal es como de creo si no me equivoco como 120 pesos Pero yo los he visto rebajados hasta en 75 que fue donde yo lo compré Así que dense la vuelta porque hay gatito de este color Hay blanco, hay perritos, hay changuitos Así que igual es un difusor de té Para los que son nuevos y no lo han visto Miren El difusor es el pescadito Y este es el gatito que se sostiene en la taza Bueno En la taza se los voy a mostrar Y así se ve el gatito Entonces para que igual y vayan Y miren también estas Si las recuerdan Son las cucharitas medidoras de gatito Si recuerdan que se zafaban Que tienen aquí diferentes medidas El que sigue Y la última más grande Entonces Esta es igual Su precio normal si no me equivoco es como de 44 pesos Y pues yo las tomé en 30 pesos Si no me equivoco 33 Algo así Así que estos artículos son como que ya exclusivos de Walmart Hay también gatito negro Para que igual si se dan la vuelta Pues los encuentran Y empezamos con mis vasos Que ese vasito lo compré en Abón Si no me equivoco me costó como 50 pesos También le compré a mi hija Mi hija también tiene el suyo Pero pues el de ella creo que ya no tiene este popote Ya lo perdió Pero el mío está intacto hasta ahorita Si le he dado uso Pero no mucho Porque tengo ya O sea tengo varios vasitos Ya ven que tengo los de cactus Y demás Entonces Ando Dándoles vuelta Ahorita el que tengo en uso Es este Que también es de Abón También me costó 50 pesos A mi hija también le compré uno Pero ya Ya lo rompió Este si no se los recomiendo Si lo ven Para sus niños Del kinder o la primaria Porque de verdad Cuando están llenos Y se les caen Adiós Es lo único malo que Al menos en estos dos vasos Yo no he visto que sean como que Excelente calidad O sea igual si va a ser para ustedes Que los quieran ahí tener como de adornito O usarlos ustedes nada más Creo que si les van a durar Aunque les digo Se les van a ir borrando las letritas O los ojitos Ahora si vamos con mis tacitas Esta tacita la compré ya hace tiempo Ya tiene unos años conmigo La compré en Waldos Evidentemente en la temporada de Halloween Me gustó porque trae el gatito Esta ya la encontré en oferta Me costó como 10 pesos Ya no La encontré a su precio normal Fue cuando recién descubrí Waldos en Saltillo Así que ya tiene Será unos 4 o 5 años conmigo aproximadamente Esta también la encontré en Waldos Esta si la compré como en 15 pesos Traía dulcecitos La encontré en la temporada de San Valentín O si San Valentín O el Día del Amor y la Maestad Como ustedes lo conozcan Y pues igual miren De muy buena calidad Porque estas no se les ha borrado para nada Los dibujitos Así que en Waldos si vende este material Así que traiga dibujitos así Hasta ahorita miren Medio se ha querido borrar Pero de verdad con esta también igual Ya tendré también unos 4 años o 5 Aproximadamente Esta tacita la compré también en Del Sol Ya tiene tiempo Esta si la encontré económica desde el principio Me costó 30 pesos Y miren quien es El gatito es negra totalmente Pues igual la amo como todas mis tazas Esta pues ya saben que la encargué en Abón Si no me equivoco me costó 50 pesos Por ahí debe de venir el video Y pues miren Fíjense que con esta tengo más poquito Y ya lo que le está pasando O sea vean la calidad La de Waldos Súper económica Y salió muy buena Y esta si se fijan Y esta si se fijan Tiene unos meses que la compré Y ya se le está borrando el gatito Así que para que igual A ustedes lo consideren Esta pues ya saben La acabo de comprar hace poco en Del Sol 22 pesos Creo que ya unos ya la vieron Y pues esas son todas mis tazitas Ahorita nada más tengo 5 No tengo muchas Espero ya próximamente ir adquiriendo más Y es que anteriormente tenía una como de un jaguar Una cabecita de jaguar bien preciosa Pero la maté Pero bueno ni modo Vamos a mostrarles unas pequeñas compritas Que hice hace unos días Y me di la vuelta al centro Ay encontré esta cosa tan preciosa Que no lo podía creer Miren esto Ya vieron Fíjense que yo ya tenía tiempo Que andaba sobre las brochitas de pescadito Que salieron muy famosas Pero aquí las he encontrado muy caras Y por eso no me he animado a comprarlas Y en estos días miren Ay yo no sé Yo quiero regresar por más Porque esta cosa está preciosa Aquí tiene la colita del gatito Tiene las orejitas Está bien hermosa Yo la amé Está súper suavecita O sea No yo amo esta brocha Y igual Yo creo que en estos días Regreso por más Nada más que llegue la quincena Por lo menos por otra más Para tener repuesto También ahí en esa tienda de chinos Pero ya otro día que fui con mi esposo Mi esposo fue el que me lo compró Ah la brocha costó 35 pesos Al igual que este También es un Es como un llavero Pero es para Poner tarjetitas Miren Está bien bonito Había dos diseños Pero yo me decidí por este Este va más conmigo Yo no soy amante del invierno Así que en invierno me verán así Evidentemente Con mi casita de café Es un gatito más negro El otro tenía como unos lentecitos No sé si igual De repente me animo a comprarlo Todavía cuando fui a comprar La brocha había Así que pues ya veré Este me lo compró mi esposo Y este costó 35 pesos En una tiendita de esas De 5 y 6 pesos Me compré este Corrector Que pues ya ven Tiene el gatito Y pues esas fueron todas las Las compritas No he comprado mucho Ahorita no me he dedicado a buscar También andado muy ocupada Ahorita no sé hasta cuándo Vaya a volver a ver Miércoles con Midori Hemos traído muchos pendientes Y pues no he tenido oportunidad De hacerles el video Para explicarles más o menos Que está pasando ahorita Pues en mi vida personal Para no tener así Mucho tiempo disponible Para grabar Y créanme Lo hago con mucho gusto No crean que es una presión Para mí Cuando no hago video Como que siento algo aquí Que digo Ay no O sea me siento como un vacío Como explicarles Porque esto si me relaja Me ha estado ayudando mucho A superar una pérdida Muy grande que tuve Entonces como que el no grabar Siento feo Pero pues ahorita Estoy tratando El jueves Catlover Que ahorita esté fijo Porque yo sé que Muchas de De mis suscriptores Y suscriptoras Son amantes felinos Al igual que yo Entonces trato de no Dejarles vacío ese día Aunque sea muy tarde Porque bueno Vicky ya sabe Vicky Romero Mi suscriptora Ya sabe Como batallo Con este Con este internet Que tengo actualmente Porque ella tiene El mismo internet Y sabe lo que se sufre Entonces por eso A veces mis videos Aunque yo los pongo a subir No sé Desde las 3 de la tarde Si el internet falla Puede durar todo el día Y estar arriba Hasta la madrugada Así que una disculpa Por eso Espero próximamente Hacer videito Y explicarles un poquito más Por qué he andado Tan ausente Ya sin más Bla 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 Yo me despido Ya saben como siempre Los invito Que si les gustó Que le den like Que se suscriban Que sigan compartiendo Y les doy la bienvenida A mis nuevos suscriptores Muchísimas gracias Y pues yo me despido Deseándoles un excelente día Hasta luego